Este es cumbia Si, hola Si, 3, 3, 3, 3, 3, si Che, ¿hacemos una base? Que hay un otro ¿Y bueno? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chami? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salimos entonces Salimos entonces Pues quiere ver a sus amigos Y gastárselo del mes Juan el cartero Nunca trae dinero Nunca quiere pagar Juan el cartero Siempre es el primero Para bailar Sus amaguar Me gusta poner música en la radio Y le gusta bailar Se pone sus zapatos De charol Pues le gusta brillar Se sale de su casa Corriendo como eso De las tres Pues quiere ver a sus amigos Y gastárselo del mes Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan el cartero Siempre es el primero Para bailar Se llama Juan Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Cholo Y el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan Juan el cartero Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar ismo Cholo Su Cuisticado Con qué pagar Cuatro ¿Quién